Con una mirada al pasado Un 20 de febrero, pero de 1880 murió Mariano Riva Palacio, quien fue el primer regidor del Ayuntamiento de México, diputado y senador, ministro de Justicia y Hacienda y gobernador del Estado de México. En 1962, el astronauta estadounidense John Glenn se convirtió en el primer hombre en dar tres veces la vuelta a la Tierra a bordo de la cápsula espacial Friendship 7. Y hoy es el Día Mundial de la Justicia Social.